Apuro Pedal, el canal del ciclismo. Eso que tiene el poder de movernos. TW Bicicletas. Ha iniciado la Vuelta al Futuro para los Hombres. Es la categoría juvenil con una contralor individual que salió de la ciudad de Duitama rumbo hasta el municipio de Santa Rosa de Viterbo. 12 kilómetros de distancia. En esta competencia que abre la carrera. Será toda la semana en el departamento de Boyacá. Organizada por la Federación Colombiana del Ciclismo. Estamos en el sitio de partida observando algunos pedalistas. La verdad que es que acá no es fácil el tema de saber quiénes hacen buenos tiempos. Porque son ciclistas jóvenes que hasta ahora están arrancando. Y muchos no los conocemos. Así que puede haber sorpresas en este ejercicio de la crono. Estamos viendo al equipo de la Fundación Esteban Chávez. Ahora el turno para un ciclista de la Liga del Ciclismo del Quindío. Qué bueno que esta Liga del Eje Cafetero esté presente aquí. Que nosotros en esta Vuelta al Futuro tenemos todos los nuevos talentos del ciclismo colombiano. Ahora el Cundinamarca Ampro. Saquemos este equipo porque Ampro ha trabajado en el ciclomontañismo, en la ruta, en el centro del departamento de Cundinamarca. El Team Ingeniería de Vías tiene sede en el municipio de Arcabuco. Era uno de los favoritos también para esta crono. Allí también se han forjado grandes ciclistas. La Liga de Ciclismos de Antioquia era una crono bastante complicada. La temperatura estuvo altísima. Tenía premio de montaña. Así que no era fácil esta jornada que le da la apertura a la Vuelta del Futuro. Y nos vamos con el mejor tiempo del día. Juan David Urián de Indeportes Boyacá. Partido como último, el favorito de todos y lo ha ratificado. Excelente ejercicio en la crono ha hecho el día de hoy. Y el tiempo fue 19 minutos y 54 segundos para este pedalista. Un saludo ya para mi familia en el municipio de Soracá. A todas las personas que siempre me han apoyado. Especialmente para el profesor Arnie Casayas que ha estado al pendiente de mí. Agradecerle a la Fundación Jero, al Té Antibaná Genesano allá en Tibaná. Y a todas las personas que siempre han estado al pendiente de nosotros. Muy contento con el título acá en el municipio de Santa Rosa. De ser el líder de la Vuelta del Futuro. Esperamos mantenernos hasta el final y poder llevar un título más para el municipio de Soracá y Boyacá. Una crono escalada muy exigente, ¿no? El recorrido de Saurito dimos lo mejor de nosotros y contentos con la victoria. Nos vamos para el podio y aquí está Juan David Urián de Indeportes Boyacá. El ganador de la jornada del municipio de Soracá. Y el segundo en la crono, Julián Caballero de Cundinamarca del municipio de Funza. Fue una sorpresa el día de hoy. Ahí sube a reclamar la camisa de GW. Y el primer líder de la Vuelta del Futuro se llama Juan David Urián. Recibe la camisa de manos de Mauricio Vargas, que está en su municipio, en Santa Rosa de Viterbo. Primeramente la crono estaba demasiado exigente. Era muy tendidita, que se nos benefició en esto. Y su plancito, que también se nos ayudó demasiado. Calzado Power es una empresa cucuteña que apoya la juventud norte santandereana a través del deporte. Apuro Pedal. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.